Hola, soy Andrés Navarro, de Grupo 39, y hoy vengo a contarles un poco cómo ha sido nuestra semana en relación al ramo de desafíos de la ingeniería. Primero, podría decir que se nos pidió construir tres protocolos diferentes para nuestra salida al terreno, los cuales nosotros decidimos dirigir hacia los tres aspectos fundamentales de la educación, como lo son los estudiantes, profesores y apoderados. En una pequeña corrección en la ayudantía, descubrimos que teníamos una serie de errores dentro de estos protocolos, entre los cuales podría resaltar el mal formulamiento de preguntas, o que no tocábamos ciertos ámbitos o temas que son muy necesarios en una investigación, y en especial en el ámbito educativo. A su vez, descubrimos que en un protocolo tienen que incluir todos los pasos a seguir en la entrevista, ya sea la petición de permisos a rector o administrativos, la consulta a profesores, la toma de fotografías, toma de audio, o cualquier otro paso que permita el correcto desarrollo de una buena entrevista.